Avanzan los preparativos para lo que será el recibimiento de la Vuelta a Colombia en el Carmen de Bolívar el próximo 14 de junio, evento coordinado a través de la Gobernación de Bolívar. En estos momentos el Gobierno Departamental realiza las obras de adecuación y demarcación en las vías urbanas principales por donde pasará la Vuelta Ciclística que llegará hasta la zona alta de la montaña. Continúan los preparativos para lo que será la Vuelta a Colombia a la llegada al Carmen de Bolívar el próximo 14 de junio, aquí en la calle 23, la vía principal por donde entrará esta importante competencia del ciclismo nacional. Un completo equipo de obreros contratados por la Gobernación de Bolívar trabaja en cada detalle para que la llegada de la Vuelta a Colombia a nuestro territorio sea todo un éxito. La Vuelta entrará por la calle 23 o avenida Arucho Bermúdez, subirá en sentido sur-norte hasta el centro, por donde llegará hasta la calle 25 y de ahí al sector arriba del municipio. Los carmeros dijeron sentirse complacidos por eventos como estos que proyectan una muy buena imagen de nuestro municipio ante el país. Es un evento muy bueno porque teníamos años que en el Carmen de Bolívar no venía la Vuelta a Colombia y es un evento que nos hace llegar a muchos carmeros que practicamos el deporte del ciclismo, ante todo unos compañeros míos que dicen, hombre, aquí el ciclismo no se ha activado como hace muchos años atrás. Los carmeros manifestaron su agradecimiento con el gobernador Dumet Turbayin, quien ha demostrado todo su interés para que eventos como este se den en nuestro municipio y en el departamento de Bolívar. Es un orgullo para nosotros los carmeros que la Vuelta a Colombia entre por aquí y un orgullo de tener el gobernador carmero de todo lo que está haciendo por todo el departamento, no solamente en el Carmen, no en el departamento de Bolívar. El punto negativo es para algunos ciudadanos que sin importar que había conos que impedían el paso porque estaban señalizando en las calles, se pasaron sin importar que podían dañar los trabajos. Así las cosas, los trabajos continúan y se espera que la Vuelta a Colombia llegue el próximo 14 de junio a la Tierra de Placeres sin ningún contratiempo. Desde el Carmen de Bolívar con la cámara de Milton Bayoel informó para Noticias Telemontes de María Luis Alberto Mercado.